Los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Caldas, la Federación Nacional de Departamentos y Alcaldes de la región del Magdalena Medio, solicitaron al Gobierno Nacional ampliar la navegabilidad del río Magdalena hasta los municipios de La Dorada y Salgar. Por tal motivo, emprendieron una travesía por el afluente hídrico para llegar a siete puertos del país, entre ellos Barranca Bermeja. En horas de la mañana, llegaron al municipio de Puerto Boyacá. Ya estamos en Puerto Boyacá, Boyacá, nuestro alcalde Hickley Mutis nos ha hecho un gran recibimiento, toda la comunidad, mucha alegría, mucho cariño con este río Magdalena. Seguimos nuestro recorrido, él se monta ahora en la embarcación para llegar a Barranca Bermeja. Un recibimiento que hace 63 años lo estábamos esperando y hoy gracias a usted representante que lo hizo muy activo, a los gobernadores y a los alcaldes, que vamos a tener este beneficio. Tenemos que trabajar en pro de que la comunidad del centro del Magdalena, los ribereños, llegue a ese desarrollo. Tras llegar al municipio de Puerto Boyacá, llegarán en horas de la tarde a Barranca Bermeja para reunirse con el equipo de Cor Magdalena, donde socializarán la propuesta de este proyecto con el que buscan beneficiar 10 departamentos del país. Para el departamento de Boyacá es muy estratégico el proyecto de navegabilidad, por cuanto nosotros estamos trabajando el tema de la carretera Chiquinquirá o Tanche-Puerto Boyacá. Es una carretera que nos permite conectar el interior de Boyacá con el Magdalena Medio. Y al llegar a Puerto Boyacá tenemos la oportunidad y es el deseo de que este río sea navegable en todo este sector para que nosotros podamos tener esa interconexión intermodal. Los alcaldes y gobernadores de la región esperan que este proyecto se lleve a cabo para aportar al desarrollo del Magdalena Medio a través del río. Chiquinquirí y desemboca tres ríos que se lo pongan.